Empezamos ya y habla primero la profesora doctora Patricia Aynaso, decana de nuestra institución. Bueno, buenas noches a todos. Nos ha sorprendido la convocatoria. Hoy hasta último momento, muy nerviosos porque realmente nunca pensamos que esta novena campaña de cáncer bucal, de prevención del cáncer de boca, iba a tener tanta concurrencia. Así que a todos, bienvenidos. Nobleza obliga porque, les voy a pedir de nuevo que cierren los micrófonos. Justo en una época difícil, en tiempos, en un contexto de COVID-19, donde Mendoza está con una curva ascendente y bueno, todo esto que nos trae alguna preocupación. Pero es importante que, bueno, por un ratito empecemos a pensar en otra cosa, en esto de la prevención del cáncer de boca. En el trabajo que ha hecho la cátedra de la facultad de clínica estomatológica. Con la cátedra con personas como la profesora titular, la doctora Emilia Rivarola, con María Eugenia Ingracia, con Isabel Bongiovanni. Quiero agradecer a la Secretaría de Extensión, quiero agradecer a la cátedra de estomatología por insistir en que esto era importante y que a pesar de la época de pandemia era importante que estimulemos todas las medidas preventivas en todos los aspectos de la salud, incluso, y muy importante porque es una campaña que es la novena. Y bueno, lo dije al principio, no sé si se escuchó, pero qué importante que es, porque nunca esperamos esta convocatoria. Hasta último momento hemos estado nerviosos porque realmente no la esperábamos. Así que a todos, muy agradecida, gracias por estar ahí. Quiero agradecer a los dictantes de la jornada de hoy y de las que van a venir. Y además que este es una, va a ser un encuentro que a mí me emociona porque han confluido, además de la cátedra de estomatología, profesores de nuestra casa, de la cátedra de anatomía patológica, de la cátedra de propedéutica, de semiología, clínica médica. Así que gracias al doctor Villa, a la doctora Ludi Parra, a todos los dictantes, a nuestros egresados. Hoy vamos a tener una joven egresada nuestra, que la estoy viendo ahí, Nesquimena. Gracias por estar con nosotros. Y a dos amigas que me enorgullece del Hospital Universitario, a Ale Montpel y a la doctora Vargas. Gracias, Alejandra. A vos, a ustedes. Gracias por estar. Bueno. Emilce, si querés, te escuchamos un ratito porque como dueña de casa podrías decirnos algo. Bueno, yo lo que les quiero decir es que estoy muy agradecida de la colaboración recibida por todos, como siempre digo, esto lo hacemos entre todos, no lo podemos hacer, y sobre todo estoy muy agradecida no solo a la organización interna de la facultad, sino a los dictantes que se han presentado, o sea, han hecho todo lo que hemos pedido, desde el videíto, el, bueno, en fin, un cartelito de que hay residentes de Buenos Aires, un orgullo para nosotros recibirlos a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!